Parece, y quiero decirlo así tal cual, solo parece que últimamente Osiris está perdiendo el piso, que se subió al ladrillo del bailarín. En los últimos días, desde el punto de vista de la producción, ha lanzado fuertes comentarios contra sus competidores. Veamos ahora de quién habla. Pues bueno, yo creo que los jueces no tienen nada que, pues, algo entre nosotros porque somos de sus parejas favoritas. Les voy a dar una mala calificación, hoy se los adelanto. Muy mala, no porque se la merezcan, porque creo que el único reto que les queda por cumplir es hacerlo bajo la presión de los viernes. Qué buen amigo, ¿no? Que te quieren ver hundido los viernes y que puedas con el riesgo de irte del reality, pero no importa, ahora sí que eso me motiva más y, pues, esto, si lo logro librar, pues, va para mi gran amigo Ricardo. Primero que nada, no se espanten con lo que ven en los videos. Me va a salir la coreografía sí o sí, yo lo sé. Van a ver magia de esa de la buena ahí de entre pareja que ustedes se van a divertir y van a gritar otra, otra, eso es lo que van a ver en la siguiente canción. Así que esperemos que ya los jueces, ya, ahora sí, ya los convenzamos para que nos den buenas calificaciones. Como le había dicho a Ivana, no les voy a dar un 10 hasta que vea algo totalmente diferente y así es. No era mi intención tirarla a Gary, la verdad, perdón Gary. No fue mi intención y pues ella, por lo menos, no fue mi intención. Pero es que si no se valía de puro 6, no era 6. A ver, te paso algo. Ojalá y en ese duelo de freestyle está mi querido Javi. Ahí nos podemos rifar, él y yo. Luego dice que yo le ando tirando. Ya tenemos algo personal y yo, entonces, creo que sería un duelazo. Pero pues le está yendo bien, que disfrute estar en la cima, porque ya después ya lo bajaremos, ¿cierto? Jugándose su última carta para evitar el viernes de eliminación. Osiris e Ivana bailan. El rock del angelito de Johnny Laboriel y los rebeldes del rock. El rock del angelito de Johnny Laboriel y los rebeldes del rock. El rock del angelito a bailar, a cantar y a gozar. El rock del angelito baja a mí, que me quiero enamorar, que me quiero enamorar. Soy feliz, angelito. Soy feliz, angelito. El rock del angelito quiero yo ya bailar y cantar. El rock del angelito te amo yo, porque me das felicidad. Porque me das felicidad. Rock, 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 rock del angelito. Rock, 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 rock del angelito. Rock, 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 rock del angelito. Baja pronto para enamorar. Baja pronto para enamorar. ¡Yeah! ¡Vamos, rebeldes! 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 Soy feliz, angelito, soy feliz, angelito. Rob del angelito a bailar, a cantar y a gozar. Rob del angelito baja a mí que ya me voy a enamorar, que ya me voy a enamorar. ¡Wow! Gran final del rock del angelito, pero nos falta la celebración. Rob del angelito a bailar, a cantar. Muy bien, tenemos rock and roll. Mi querido Osiris, yo la verdad te vi muy bien. Una gran evolución. ¿Tú ya sabías bailar o te has ido mejorando en la competencia? A ver, yo ya tenía conocimientos, la verdad, pero obviamente el ir mejorando es de cada semana. Entonces, tuve una complicación en esta coreografía porque al final del día no me gustaba la canción. Entonces, cuando no conectas con la canción, como que te cuesta un poco más. Pero creo que se logró porque ya después mi compañera Ivana como que me motivó a conectar y pues se logró. ¿A ti te gusta el rock and roll? Sí, me gusta mucho y esta canción me gustó, la verdad, los pasos y muchas gracias a los coreógrafos. Vamos a escuchar la crítica y en esta ocasión vamos a iniciar con Ricardo Cazares. De entrada te voy a decir, mi hermano, la calificación que te di para perjudicarte, la verdad, me la pidió tu mamá, doña Jenny, que está aquí al lado, que es mi mejor amiga, me dijo que ya pides en la casa como si fuera restaurante, que llegas a la hora que se te da la gana y no, no te lo vamos a permitir. No, no, los perjudiqué con la calificación porque sí me gustaría verlos el viernes, sí me gustaría verlos bajo presión, honestamente, porque creo que han hecho todo muy bien. Ahí está doña Jenny, ¿quién la quiere, doña Jenny? Ella era del pueblo, ahora ya es del favorito, ya, porque somos grandes amigos. Sí quisiera ver, ese es el reto que les falta, o sea, esta canción era un reto para ustedes, no es su mejor número, se vio honestamente que no conectaste con la canción, porque siempre estás sonriendo, Siri, siempre lo estás haciendo, y aquí no se te veía tan sonriente. La cargada esa que estamos viendo, la verdad es que la ejecución no fue la mejor, se paró, no estaban en, no estuvieron constantemente en el ritmo de la canción, pero aún así la sacaron adelante y se merecen una, pues una calificación decente. Quiero verlos el viernes, quiero verlos bajo presión, esa es la realidad, porque creo que en este momento son la pareja número uno, y me parece que el reto más grande para la pareja número uno es venir el viernes. Esa es mi explicación, ojalá la entiendan, porque también estoy cierto que no saldrían, pero están en riesgo. ¿Quién sabe? Maestro Charlie D. Fíjate, Osiris, pasa algo muy chistoso contigo, tienes las capacidades para hacer la coreografía y lo haces de principio a fin, pero ¿qué pasa? Es tan malo hacer la coreografía mala y es tan malo también la coreografía buena cuando no hay matices, cuando no hay interpretación, cuando no hay una expresión del movimiento tal y como cual en cada gesto que voy a hacer. Si la llevas a cabo, por supuesto, tienes esa capacidad, por supuesto, pero me queda plano. ¿Por qué? Cuando te veo exactamente los dos, cuando están a la par los dos, ella tiene la capacidad de interpretar de una manera tan natural, tan real, tan franca, que contagia. Y por tu parte, no contagia nada. Solo veo que lo estás ejecutando y no es que esté mal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que falta? Interpretar el movimiento. ¿Qué cara voy a hacer? ¿Con qué energía la voy a manejar? Si es de cabeza, si es de pecho, si es de abdomen, si es de pelvis. ¿Cómo voy a dar ese mensaje de esas cuatro energías que existen? Entonces, eso creo que sería lo que le hace falta a tu ejecución. Y eso va a complementar con ella, que tiene demasiada expresión. Para mí, ella tiene una conciencia corporal impresionante. Impresionante. La ejecución, increíble. Tiene un movimiento de torso y de brazo espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que hay el momento de que tú sí realizas la ejecución, pero te falta la otra parte. Es lo mismo. Es como cuando ve uno un bailarín técnico, sí, muy bonito su extensión, muy bonito la colocación, pero no veo que interprete. A diferencia de cuando vemos un bailador, que tú lo ves en la fiesta, en el antro, en el bar, donde lo quieras ver, y se ve que goza increíble. Eso es lo que te falta nada más. De ahí en fuera, lo demás está muy bien. Felicidades a esta pareja, los dos, y espero que no se vayan. Gary Centeno. Yo creo que hay que... La combinación sería, maestro, un bailarín con un bailarín. Esa combinación. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Fue lo que yo puse hasta arriba. Hoy creo que Ivana te salvó, totalmente te salvó, porque sí, lo ejecutas bien la coreografía, pero Ivana tenía toda la energía, tenía toda la interpretación, estaba alegre, estaba contenta, y ella fue la que te salvó más bien esta coreografía. Totalmente estabas incómodo de pies a cabeza con la coreografía, y eso también, pues, por más que ejecutes bien los movimientos, no se ve bien a cuadro, y espero que la gente allá en casa también vea lo que vimos aquí los jueces, porque no fue tu mejor número, acostumbrado a lo que teníamos. Cerramos con Fran Merrick. Ok, yo vi cuando les estaban montando esta coreografía, y la, honestamente, cuando vi a los coreógrafos, dije, no la van a sacar, está muy complicada. Y Osiris me sorprende, porque eres tan, tan aferrado, que dijiste, la saco porque la saco, porque en el ensayo no dabas una. Efectivamente la sacaste, pero aquí puse algo, no me diste nada interpretativamente, nada de magia, nada de emoción, y cuando uno baila, mi querido Osiris, no solamente saco la coreografía adelante y tengo los pasos bien puestos en su lugar, es qué más como bailarín le voy a dar al público que va a pagar el día de mañana un boleto para verme a mí, ¿no? Se notó que no conectaste con la canción, te veías aburrido, te veías chocado, los brazos acá, o sea, iban como si fuera no sé qué marioneta, no había una proyección, no había energía, no había fuerza, o sea, eso me faltó muchísimo, como la intención, la proyección, Ivana te comió por completo, entonces parecían dos coreografías, a pesar de la perfección de que todo caía en su lugar y había coordinación, ella se mantuvo en energía, ella se mantuvo divertida, ella se mantuvo conectada, y tú ibas como por otro lado, totalmente, o sea, eran dos historias completamente diferentes, y eso me molesta un poco de ti, Osiris, porque para mí, de los hombres, eres el más fuerte, entonces, aunque no te guste la música, aunque no te guste la canción, quiero verte sentirla, interpretarla, búscale una historia de donde sea y agárrate de ahí. Gracias, querida Fran. Mi capi, lo deseas muy bien, ¿eh? El equilibrio del universo en cualquier momento cambia. Ahora resulta que tuvo mejores críticas Oscarín que Osiris. No me gusta este multiverso, mi querido Serge, definitivamente aprovecho antes de que lleguen para mandar un máximo respeto para Johnny Laboriel, descanse en poder, de verdad, leyenda, y es cumpleaños de Osiris. Por eso, mi querida Sarita, le trae un pastel. ¡Eso, mi querido Osiris! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Qué bonita sonrisa! Hacía falta verla este día, día de todos. ¡Te venimos a cantar! ¡Eso! ¿Y esto qué es? Un regalo, pues, Osiris. Él me dio mi regalo, yo también le doy. ¡No manches! De tu parte, qué bonito. Osiris recibe este regalo. Ese es de parte de Ivana y mío, de verdad. No te creas, no, solo Ivana, solo Ivana, ¿verdad? Sí, solo yo, ¿eh? Dile algo bonito, por favor. La verdad, me ha encantado estar contigo. Me encanta, o sea, que eres muy aferrado. O sea, si algo se te complica, lo sacas aún así. Y me encanta tu carisma. ¡Ah, ve nomás, eh! ¡Qué bonito momento! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! No, que no lo abra. ¿Por qué no, Sarita? Aquí tiene marca. ¡Ah, cuidado con la marca nada más, hombre! No hay ningún problema. Sarita está en todo, de verdad. Ya, que no regrese Cristal ni Cintia. Que se quede Sarita, ya. No la necesitamos. Y ahora, ¿qué hace una queja, Santiago? Que me prometió una rebanada y se lo llevó a su casa sin partir ni nada. ¿Qué hace una queja? Entonces, gracias, Santiago, por favor. Eso, mi Sarita, muy bien, con la escuela de Laura allí que quita el micrófono. Muy bien. Entonces, ábrelo, mi querido Osiris. Y vamos a ver qué nervios, público, de verdad, eh. No se despeguen porque ya viene el reto de TikTok. Ya los participantes están esperando allá. ¡Ven nomás! ¡Vámonos! ¡Vapá de la marca! Muy bien. Eso, viejo. ¿Cómo te sientes de recibir el cariño de Ivana y de todos los fans que tienes? Me siento muy contento porque al final del día esa disciplina es la que me lleva a ganarme al público y a mi compañera. Porque, pues sí, o sea, al principio no doy nada en el primer ensayo. Ya después ya llego a casa y me pongo a ensayar, a ensayar. Y la verdad es que esas cinco horas no me arrepiento de invertirle cada día. Eso, muy bien. Dando ejemplo para todos los chavitos que lo siguen de disciplina. ¿Sí o no? ¿Confías en él? ¿En esos dos? Muy bien. No sean maldosas, eh. Muy bien. Ahí está. Yo te lo detengo. La velita, si no, te sacas un ojo, carnal. No, no, no. Empújenlo ustedes. Venga, tres, dos, uno. ¡Ahí está! ¡Eso es de buena suerte! A ver, felicidad. Bueno, mal, le quedó una pintura perfecta bicolor. Vamos a escuchar las calificaciones del maestro Charlie D. ¡Híjole! ¡Ay, yay, yay! Pues mira, en esta ocasión no fue tu mejor noche. Ya te expliqué exactamente por qué y te voy a dar un seis. Ahí está, perfecto. Y feliz cumpleaños aparte, ¿no? Muy bien. Maestro, Maestro Gary, por favor. Creo que todo estuvo bien, pero bueno, falta. Voy a dar un ocho porque la verdad la coreografía sí se ejecutó bien, pero por energía no más. Un ocho, muy bien. Frank Merig, por favor, que sea rápido, que está pesado el pastel. Bueno, mire, les voy a contar, cuando yo tenía tres años de edad, pasó... Dios mío. Osiris, quiero que despiérte mi Osiris, el que yo sé que está allá adentro. Uno, siete. Siete, muy bien. ¿Estás dormido o qué? No, pues, o sea, la canción se iba aburrida, pero ya la siguiente ya, aunque no me guste, pues ya le voy a meter energía. Eso, muy bien. Ricardo Cazares. Era un siete, pero es tu cumpleaños, viejo. Ocho. Eso, muy bien. En este momento ya estamos viendo las calificaciones. Están sumando. Gary con su calculadora del celular está sumando, al parecer. Y vamos a ver, el total es de 29. ¿No está mal o sí? No, no está mal. No está mal. Ok. ¿Te importaría venir el viernes o no? Sí, sí me importaría porque no me quiero ir. Pero le voy a echar todas las ganas del mundo. Ahí está. Muy bien. ¿Crees que se vayas ahorita o no? No, yo considero que, como dicen los jueces, también son de las parejas más fuertes. Entonces, yo creo que si le echan ganas y se concentran, no se van. Mucho éxito en MasterChef. Te va a ir muy bien, por cierto. Gracias.